Hola Quisiera gritar, tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que quema en mi almohada Te devuelvo en él, te un beso al amor Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los cienques Caderas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarce, ve como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante Convejemos el delito Va a ser el último sentido Que es Amarse Que te da en el cuerpo Y busco a triunfo Sentir que has estado Sin casa de a mí Volver a esperar Te haga golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y yo Tan entera Yo devuelvo en él Y un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los cienques Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra Me intercela Como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Beso a beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es amarse Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es amarse Señor amante Más hermoso y más sentido Señor amante Gracias Chao